Miguel Clemente de Lencina, porque ustedes saben que allí también, bueno, fue el foco de temporal muy fuerte, casi todo también esta localidad, así que bueno, estamos viendo ahí la posibilidad de... ¿Estás hablando, Clemente? Sí, un placer saludarte. Bueno, en este momento siempre hablamos de cosas agradables, ¿no? Pero en este momento no tan agradable para San Miguel. Contame un poco, fue una tormenta muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte, bastante devastador, digamos, muchas casas que han quedado sin techo, establecimiento educativo, hasta una antena de frecuencia modulada. Tremendo. ¿Y a qué hora fue la tormenta más fuerte, Clemente? Fue entre las 17 y cuarto y 17 y 50 aproximadamente, duró bastante, pero fue sin lluvia. Ah, fue sin lluvia, fue el viento. Sí, solamente el viento. Sí, bueno, estábamos viendo, vos compartiste con nosotros, ahí vamos a ver también las imágenes. Si la gente puede, podemos juntar cosas también que se necesiten para la familia. Vos andás pasándonos qué es lo que se va necesitando y lo que podamos dar una mano, por supuesto, para la gente que se vio afectada por el temporal, para eso estamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana, como siempre, por esa generosidad tuya, este, impresionante. Gracias. Gracias.